nos parecía escalofriante que ya tiene características que son realmente condenables y que no deberíamos permitirnos como país volver a repetir una historia similar. Y seguimos aún así conociendo hechos como lo que presentaba Thalía esta noche que efectivos de la policía llegaron al hostal donde estaba escondido Darwin Condori y no ingresaron a las habitaciones en clase de operativo SS, teniendo en cuenta que este hostal estaba además en San Juan del Urigancho, un distrito que estaba declarado en estado de emergencia. La policía podía ingresar, no necesitaba nada, ninguna autorización. Vamos a comentarlo, por supuesto, junto con otros hechos que han ido surgiendo a lo largo de esta semana con Gloria Montenegro, exministra de la Mujer. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Y también está con nosotros el general Carlos Tuse, exdirector de Investigaciones de Inspectoría de la Policía Nacional. Bienvenido también. Gracias a los dos por acompañarnos. A ver, la investigación por el feminicidio de Sheila Condor ha visto empañada por una serie de hechos irregulares, por decirlo menos, sobre todo por el presunto encubrimiento a su principal sospechoso, Darwin Condor. Y me gustaría comenzar por esto. La familia, cuando acude en primera instancia a la policía, y lo comentábamos también mientras veíamos la nota, la policía es el primer contacto que tiene el ciudadano cuando necesita ayuda, cuando necesita, cuando tiene una emergencia. Y la mamá de Sheila va a la comisaría y le dan de largas y nadie la ayuda. Pese a que incluso ella tenía pruebas de WhatsApp, tenía conversaciones, indicios de dónde podría estar su hija y con quién podría estar su hija. Sobre ese hecho, en primer lugar, les pido un comentario. El ministro. Imagínate qué dolor tan grande debe sentir esa madre, angustiada, porque las madres sienten, presienten, buscando oportunidad que acelere y que le den esa respuesta. Pero te decía la otra vez, este es un modus operandi, porque cuando vemos el caso de Solciret, le dicen a los padres, ay, ya tiene 26 años, está con la cabeza caliente. Y pasó una semana para que recién pongan la denuncia, pero la búsqueda pasó, comenzó cuatro meses después. Y así te podría mencionar muchos casos de feminicidios en donde si no es la familia la que insiste, la que persiste y nos encontramos por ahí con buenos abogados, esto realmente es un encubrimiento total con faltas graves de la gente que está en la comisaría. De, oye, del mismo resguardo del edificio, ¿qué no se dio cuenta quién era este tipo? De todas las denuncias que tenía, ¿qué no pudo alertar inmediatamente a la comisaría? Por favor, o sea, hay varios involucrados y acá tienen que haber varios sancionados. Tatiana, y del primer caso de violación en el que es acusado, por favor, no le pasó, seguía en operaciones y dentro del grupo Terna. Pero ahí las chicas hablan de tres involucrados. O sea, acá hay mucha gente comprometida y muchos encubriendo estos delitos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Habría una misión de funciones por parte de los policías de la comisaría de Santa Luz Vila por no haber atendido la denuncia de la mamá de Shirley? Definitivamente, definitivamente hay una misión de funciones, una displicencia de estas personas que han tratado mal a la mamá de Sheila y posiblemente a cuántas otras personas puede ser. De hace dos años, anteriormente, sí la norma exigía mínimo 48 horas para poder sentar denuncia. Pero eso fue derogado. Y ahí la nueva ley... Que ya no es nueva, es el 2018. Que ya obliga a recibir inmediatamente la denuncia y la persona agraviada puede presentarla en el lugar que considere. No es necesariamente en la jurisdicción. Y la policía activar todos sus mecanismos para comunicar inmediatamente y hacer diligencias previas. Lastimosamente lo que estamos viendo no ha sido así y eso es una falta de supervisión y control que se responsabiliza a los superiores inmediatos. Muchas veces ese es el discurso que reciben los ciudadanos. Tienes que esperar 24 horas, tienes que esperar 48 horas cuando la ley ya no dice eso y lo ha dejado bien en claro. O te dicen también, no, es que tienes que ir a la comisaría donde ocurrieron los hechos en la juventud. Que tampoco es así. ¿Por qué la policía da esa respuesta? ¿Es desconocimiento? ¿Es falta de capacitación? ¿Cómo simplemente no quieren atender, no tienen las capacidades para hacerlo? Lastimosamente lo que estamos viendo, tengo que reconocer que hay una falta de capacitación del personal, hay un descuido de los comandos de perfeccionar. Anteriormente nos entregaban un manual de procedimientos y nosotros lo teníamos como el baldemécum bajo el brazo, como una biblia y sabíamos qué hacer en cada caso porque obviamente el policía no es todista y para cada caso, ¿qué hacer? Pero hoy les he preguntado a algunos policías y no hay nada de eso, ¿no? Pero hay una estructura en la sociedad, ¿no?, que permite que estas cosas se sigan dando. Una sociedad machista en la que vivimos que da ese tipo de respuestas como la que usted señalaba de si habrá ido con el novio, ya volverá. Y pese a que la misma madre tiene que reunir las pruebas y tratar de buscar indicios para saber dónde está su hija, no aún así no recibe ayuda. Sí, hay muchos involucrados en esta cadena. La policía, que estamos viendo todos los casos que te menciono, en el caso de la fiscalía, la demora para pedir las pruebas, para pedir el levantamiento de las comunicaciones, pero también la empresa privada, estas empresas de telecomunicaciones, y no son meses, son años que se demoran para entregar todo el récord de comunicaciones y la entregan incompleta. Entonces, cada vez el proceso se dilata más, se dilata más. 2016, estamos 2024, casos Sol Ciret, ocho años. ¿Qué hemos aprendido? Se está repitiendo en toda la esfera de poder lo mismo. No, estamos hablando de policía, de fiscalía, del poder judicial, estamos hablando de telecomunicaciones, estoy hablando de cómo dilatan y dilatan los procesos. Primero falta uno a las citaciones, luego falta el otro a las citaciones, y luego, si es que los padres no se ponen fuertes, jamás se inicia el proceso. Hay una precisión también por lo que usted decía. Ayer, por ejemplo, recién por la noche se han llevado a cabo el operativo, ¿cómo se dice?, de Luminol, las pruebas de Luminol. Recién ayer por la noche, cuando los restos de esta joven fueron hallados el domingo. Cuando ya limpiaron todo. Cuando ya escondieron todo. ¿Cómo recién? Así es. Habrán reunido seguramente información y todo, enhorabuena. Hay casos que cuando va, ya cuando recién se inicia el proceso, ya han cambiado de losetas, ya han pintado las paredes y todo. También. O sea... ¿Qué pasó con el caso de Solcírez? Así es, así es. Y otros casos también en la selva. Imagínate, estamos en la capital del país, imagínate en zonas andinas, en zonas rurales. Tatiana, estamos hablando de 5 mil mujeres, niñas desaparecidas. Se conoce del 50% y el otro 50%, ¿qué hacemos? Entonces, realmente hay una dejadez de todo el sistema. Exacto, es todo el sistema. Porque la celeridad que ustedes manifiestan, aquí ya estaba en competencia el Ministerio Público. Habría que mirar la resolución fiscal, ¿qué cosa dice? O ¿cuándo le entregó la resolución fiscal? ¿Por qué se demoraron esos cuatro días? Porque debió ser de inmediato para que la DIRCRI también actúe de inmediato. No lo conocemos y habría que mirar por qué. Pero hay una situación pasiva, laxa, de todos los operadores de justicia. ¿Piensa que es un caso, además, emblemático? Que el país ha estado atento por lo horrendo que es, por todo lo que ha implicado para la familia y sigue implicando hasta el día de hoy. Aún así, ni siquiera hay atención. O sea, como decía usted, mire qué pasará en provincia, o qué pasará con aquellos casos que no necesariamente llegan a los medios. O sea, atención, nula. Estamos hablando que Sheila es una de los 1.893 feminicidios de la última década. Y solo en estos dos años más de 5.000 desaparecidas. Por favor, un país machista, misógeno, retrógrado. Un país no solamente discriminador, marginador. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Ese trabajo conjunto y ese liderazgo. ¿Cómo va a salir la presidenta a decirme una menos leyendo su papelito? Ah, ya. ¿Primera vez tenemos una presidenta mujer? No, leyendo su papelito. Cuando debió salir inmediatamente a visitar, a ver qué pasó allí. Y sobre todo, oye, que haga cumplir las normas, que haga movilizar a esa gente que está sentada en los escritorios. No se puede hablar de un poder ejecutivo de carteras, del ejecutivo sentados en sus escritorios. Tienen que estar en el campo, en cada caso. ¿Cuántas veces ha estado la ministra de la mujer en este caso? ¿Cuántas veces ha estado el Ministerio de Justicia en este caso? No he visto a nadie. O sea, esa indolencia, esa indiferencia. Por favor, o sea, todo está dormido. Por lo menos aquí estuvo hace un par de días Rosario Sassieta, que está asesorando, siendo la vocera de la familia. Y nos dijo que la ministra nada. Habían estado algunas representantes del programa Aurora, pero la ministra nada. La ministra, es más, ayer en conferencia de prensa ni siquiera tenía claro el nombre de Sheila, la llamaba Shirley. O sea, creo que muy enterada del caso tampoco está. ¿Qué posibilidades reales ven ustedes desde la policía, desde el sector político, para que ese panorama pueda cambiar? General. No, definitivamente lo primero que miremos en la policía, porque es la institución más importante de cara a la seguridad ciudadana, está fallando el sistema estructural de la policía. La policía tiene un sistema leonino al interno, donde hay una serie de situaciones de amenazas. Está resquebrajada la moral policial y tenemos un gravísimo tema de la salud mental de la policía. Entonces, ¿qué está haciendo la institución, el sector sobre esto? Poco o nada estamos viendo. Estamos mirando que están atomizando la institución con grupos, grupos de diferentes nombres, aumentando la carga administrativa y no se ven resultados. Entonces, lo que está fallando es quienes dirigen la institución, definitivamente han demostrado que no tienen capacidad para dirigir una organización como la Policía Nacional. Y desde el lado político, ¿qué posibilidades reales ve que este panorama cambie? Lo decía, es la primera vez en la historia que tenemos una presidenta mujer que pudo haber tomado de bandera. Pero voy a agregar, quisiera agregar un comentario a lo que me dice el general. Porque a todo lo que es mencionado de incapacidad de gestión, de la carga burocrática del sistema administrativo, ¿cuántos policías disfrazados de muñequitos ahí, que parecen las dalinas a nivel nacional, ¿cuántos hay ahí? Y cuando pedimos que nos apoyen para el lizamiento del pabellón, para que nos ayuden con los colegios, no hay. Como no hay en momentos de riesgo cuando se les llama con urgencia. ¿De acuerdo? Pero además voy a sumar algo que no has dicho. ¿Y la corrupción? ¿Y la corrupción? ¿Cuándo pides un documento? ¿Cuándo pasan estos casos? ¿Cuándo te paran en carreteras? ¿Cuándo las policías mujeres que deben ascender no ascienden? O sea, por favor, o sea, pinta el cuadro completo. Sí, es. Y en el caso político algo similar. Primera presidenta mujer que hice yo, primera presidenta que me... O sea, no entiende el enfoque de género en lo más mínimo. No entiende el enfoque de derechos humanos. Ella siendo una mujer que viene de zona andina, de Apurímac, o sea, ha permitido 50 ejecuciones extrajudiciales y que no se haga justicia. Permite que cuando vienen nuestras mujeres andinas acá a protestar y que tienen derecho a recibir justicia, las gaseen. Y la policía qué bien que las gasea. Y me da pena, porque cuántos de esos policías vienen del interior del país. Pero lo que es más grave, la colusión que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo con leyes que nos hacen retroceder 100 años. El tema del aborto terapéutico, el tema de la educación con enfoque de género, el tema de la educación sexual integral para nuestra niñez, para prevenir riesgos, para que la familia entienda, comprenda en qué tenemos que estar. De acuerdo. Es un paquete en el que se tiene que trabajar sin duda y el que se ha abandonado bastante. Vamos a escuchar lo que ha dicho la abogada de la familia de Sheila Condor ha hablado sobre eso que estamos comentando y otras irregularidades que se han venido dando en este caso. Nosotros hemos advertido una serie de irregularidades desde el inicio de este proceso. Tanto cuanto no se ha podido recepcionar la denuncia de una manera inmediata. La señora ha estado realizando sus propios actos de investigación para poder dar con el paradero de su hija. Fueron los efectivos policiales de Santa Luz Mila, de esta comisaría, para efectos de ingresar al condominio. Y cuando se ha ingresado, no se ha cumplido tampoco con lo debido. Luego de tantos días, es su propia madre quien entra al lugar. ¿Y quién se da con esta lamentable respuesta? La intervención ha sido totalmente manipulada y alterada. Tanto es así, y se ha reconocido también, que se han quebrantado los protocolos por parte de la Policía Nacional del Perú. No descartamos acudir o recurrir a instancias internacionales para efectos de hacer valer estos derechos de las víctimas. Es la propia familia la que, con ningún recurso, con ninguna experiencia, tiene que gestionar la investigación. Ingresa la madre a la computadora de Sheila, encuentra el WhatsApp, ve algunas pistas, encuentra el nombre de Darwin con Dory, va hacia la policía, luego va con algunos efectivos hasta el condominio, y según dicen, no los dejan entrar. Uno de los efectivos recibe una llamada, conversa con Darwin con Dory, y ya se iban a ir. Entre esa conversación, que no conocemos detalles, ya se iban a retirar. Y la madre, empecinada, firme, en que su hija podría estar ahí, se mete por la fuerza a ese departamento. Y es ahí que ella comienza a buscar las habitaciones y se encuentra, me imagino que va a haber sido muy doloroso, con los restos de su hija. Pero es ella la que toma la batuta de esa investigación. La policía, teniendo los recursos, la deja hasta el último momento abandonada. Y esto hasta es inhumano, ¿no?, la forma en cómo se ha actuado. Ese desorden organizativo lo estamos viendo, por eso que se está pidiendo dentro de las especializaciones, que sea la DIRINCRI, la que se encargue, por ejemplo, de investigar todo lo que sea delitos, y todas las unidades a nivel nacional, que dependan de un solo bloque. Lo que pasa es que tienen tantas cabezas que dar cuenta, y cada uno da una disposición diferente a la otra, y ese es el desorden que hay a nivel institucional. Es contraproducente porque hoy los oficiales ascienden, los que están en escritorio, los que están administrativos, porque todo el tiempo se pasan estudiando. Han hecho una serie de cursos que de los cuatro o cinco años, que es el tiempo de permanencia de un grado, el 70% están estudiando y el 30% lo tienen para el servicio. Contraproducente, y estamos viendo que esas capacitaciones no tienen ningún sentido. Y cuando además hay tantos personajes ahí que tendrían responsabilidad, la responsabilidad lamentablemente se termina disuadiendo, y al final ya nadie sube. Porque en las comisarías no hay pesquisas, en las comisarías no están los detectives. Por eso que tenemos que separar una cosa con la otra. En la comisaría está el personal de prevención, y ellos no son especialistas. Los grupos que se crean como los que han intervenido, que han generado este desorden, tampoco son especialistas. Los han puesto solamente para engañar a la sociedad, poniéndoles nombres rimbombantes y cambiándoles uniformes y una serie de cosas, ¿no? Se puede imaginar. Ya hay un examen psicológico, psiquiátrico, para determinar quién va a la comisaría, quién va a estar en contacto con la gente. Y hay algún examen en donde la gente buena de la policía sepa determinar que ese es un corrupto, que ese es un violador, y que tienen que ponerlo en resguardo. No. Lo que vemos es un encubrimiento total. Así es. No nos olvidemos nuevamente, el joven que denunció las violaciones en manada de su institución. Entra a una institución en donde quiere servir y se encuentra con ese cuadro. En la escuela. En la escuela. En la escuela. Hace rato venimos. Con la venia de coroneles, de generales. O sea, ¿qué pasa con la... O sea, entonces, el problema es mucho más profundo. El problema... Entonces, ¿en qué momento nos protegen de la inseguridad? ¿En qué momento nos protegen de las bandas, de los delincuentes, de las extorsiones? Si están cuidando, ¿cómo ganan algo más? ¿Y qué más se ganan con las mujeres? Oye, la cosa es aterradora. Hay que pintar el cuadro completo. La salud mental, la salud mental de la policía existe y es real, porque obviamente la policía está estresada. Los que trabajan adecuadamente se estresan, obviamente. Pero la salud policial hace nada sobre la salud mental de la policía. ¿Qué sucede? Que tenemos un ejército de psicólogos, no sé si 100, 200, 300, que están calentando sillas en el hospital esperando clientes. Dígame usted qué policía voluntariamente reconoce estar en estrés o estar con problemas que vaya a ir. No. Le hemos sugerido siempre que sea los psicólogos que estén en las unidades policiales buscando, identificando qué policía puede estar con problemas para detectar y actuar preventivamente. Eso no hay. ¿Pero no hay tampoco pruebas psicológicas o psiquiátricas que deban pasar de manera periódica? Solamente se hace una vez al año, pero realmente no son contundentes. Son simuladas. Porque va a pasar un superior y si lo ven logrados, firman y pasaron. Permíteme, General, lo que está diciendo es muy delicado, porque estamos hablando de gente que usa armas todos los días. Así es. Y están pasando pruebas simbólicas. Escándalo. O sea, que todo el mundo sabe cómo se llama. Venga el mayor, venga el comandante. Hoy como nunca en la historia tenemos, creo que cuatro o cinco generales de sanidad y no hemos escuchado un informe que nos digan de la salud mental de la policía o qué tratamientos están haciendo. Los pacientes de salud mental van a las farmacias y no encuentran medicina. Y la salud policial, salud pol, depende del ministro del interior. No sé qué tiene que hacer el ministro con salud pol. Entonces, todos estos laberintos también tienen una consecuencia. No solamente en la forma hay problemas de fondo que habría que analizar profundamente en la institución. Claro, es que ese problema es grave. Claro, claro. Porque no solamente hay que pensar en el policía, en su familia. Así es. Cómo están sus familias, sus hijos, cómo viven, cuáles son sus aspiraciones. Recordemos la época en que cuando le preguntabas a los niños, ¿qué quieres ser? Quiero ser policía, quiero ser maestro. No, pero ahora son carreras totalmente desprestigiadas. Entonces, pensemos en las familias también. ¿Qué sienten ahora? ¿Cómo las ayudamos? ¿Y cómo hacemos que sus hijos se preparen y que no sean una carga, sino que sean más bien el complemento para que la familia, tanto si habla de la familia, oye, la familia no tenga que cargar con estas... Claro. ¿No? Con todo esto. Yo quería dar también un instante, siguiendo un poco el caso que estamos comentando, por lo ocurrido el sábado por la noche. Después de varias veces de la mamá de Sheila de ir a la comisaría, finalmente, al parecer, se activa un protocolo para buscar a Dargo Incontore. Y el sábado, ya casi bordeando a la medianoche, llega un grupo de policías a San Juan del Urigancho. Tenían identificado que podría estar en esta zona. Hay muchos hostales en ese punto. Y comienzan un operativo. Y si ven esas cámaras de seguridad, se ve que minutos antes de que lleguen... Ahí se le ve, por ejemplo. Y claro, él siempre va con la cabeza abajo, para no ser identificado por las cámaras, pero es él. En un momento se lo ve también por la ventana del hostal. Sale, compra algo, al parecer tiene una bolsa con cosas, ingresa. Está ahí, está hospedado en ese hostal en San Juan del Urigancho. Ahí está la hora. Y luego van a ver cómo llega un grupo de policías, porque lo están buscando, ingresan y en tres minutos ya están fuera. Lo que no entendemos es por qué no se cumplió con el operativo a cabalidad, que es ingresar, buscar por todos los rincones, poner de cabeza el hostal, hasta encontrar a la persona que están buscando. Ahí están los efectivos de la policía que llegan casi ya a la una de la mañana y van a ver ustedes tres minutos después, simplemente se retiran. Y ahí estaba Darwin Condrey. Eso ha sido el sábado. Él estaba vivo en ese momento y pudo haber sido detenido. ¿Qué pasó? Es lo que estamos manifestando de la creación de estos grupos especiales, que dice especiales en crimen organizado, en A, en B, C, cosas, pero los crean de la noche a la mañana. En realidad no son nada profesionales, simplemente es para engañar a la sociedad. Reitero, si este personal trabajaría con la DININCRI directamente y reciben instrucciones de la unidad especializada, esas diligencias hubiesen sido de otra manera. Los pesquisas, los detectives, sí saben investigar, pero ellos no hacen acto de presencia. Por eso estoy yo levantando la voz diciendo que se está utilizando la policía para sorprender, porque ese es uno de los temas que deberíamos mirar. La policía está muy manoseada por terceros, sin duda por el Ejecutivo. Lo estamos viendo. Y está manoseada creando una serie de cosas. No se permite que se organice adecuadamente y que se especialice como debe ser. Lo otro es, ¿por qué no se detuvo a Darwin Condrey el sábado? Porque no me refiero necesariamente aquí. Más temprano, él fue a la comisaría de Santa Luz Mila a denunciar un supuesto robo de un vehículo. Vehículo que él le había previamente alquilado a otro policía. Y le dijo, me lo robaron. Entonces fueron a la comisaría el sábado por la tarde a poner la denuncia por robo. Y en ese momento, ¿por qué no fue detenido Darwin Condrey? Algunos detalles de lo que pasó ese día en la nota que vamos a ver de Carla Tenso. Tu hija ya va a aparecer, me di, pero son cuantos días, mi hija ya no aparecía. Entonces yo me preocupaba, por eso yo me sentía. ¿Usted apuntó al menos el apellido de qué agente policía le dijo eso? Carrera, él no me quiso sentar la denuncia, porque yo tenía todo, el nombre completo, todo. Él me dijo no. Quien camina adentro de la comisaría de Santa Luz Mila es Elsa Torres, la madre de Sheila Condrey, buscando que le acepten la denuncia por la desaparición de su hija. Finalmente, esa noche del viernes 15, conseguía que le hagan caso, aunque no quisieron incluir el nombre del hombre con quien se le vio por última vez, Darwin Condrey. Es recién el día viernes, aproximadamente las 6 y 25 de la tarde, que se registra la denuncia, luego de tantas insistencias por parte de la madre de mi patrocinada. Ahora, ¿qué sucede? Que se registra sin el nombre del presunto o de la presunta persona con la última vez que ha estado con esto, ¿no? El agente policial que alquiló su vehículo a Condrey tuvo que emboscarlo el sábado, porque no le contestaba las llamadas. Se dirigieron a buscar el vehículo hurtado a los depósitos de comas, y al dar con resultado negativo, solicitó que se haga la denuncia en la comisaría del sector. Recogieron la llave del departamento. El policía que le alquiló el auto Kia Negro esperó afuera, porque Darwin le impidió entrar al departamento. Y se dirigieron a la comisaría de Santa Luz Mila a realizar la denuncia por hurto. El sábado 16 a las 12 y 30 del mediodía, el denunciado ingresó a la oficina de delitos de la comisaría, de donde al salir, refirió que tenía que ir el titular del carro. El mismo día, la madre de Sheila también ingresó a la comisaría a las 10 de la mañana. Casi a esa misma hora, el suboficial Miguel Ángel Carrera constataba que Sheila ingresaba con Condori y no volvía a salir del condominio. Ella vino nuevamente el día sábado porque ella necesitaba seguir insistiendo para ir directamente. Y ella estaba determinada a ir al condominio porque tenía toda la información que apuntaba a que su hija se encontraba allí. Por horas de diferencia, en realidad no se ha cruzado con ese efectivo. Sí, fueron horas vitales de diferencia, pero que lamentablemente por esta presunta irregularidad es que al no constarse ese nombre y ese dato, no se pudo saber a ciencia cierta o encender las alertas que ya estaban para la familia en esta comisaría. Y es que colocar el nombre de Darwin Condori en la denuncia de desaparición era muy importante. El vehículo ya cuenta con orden de captura. Ahora, días después del asesinato de Sheila y el hallazgo del cuerpo de Darwin, la defensa legal no deja de cuestionar lo ocurrido. El testigo que ha denunciado esta situación se encuentra bastante preocupado porque su vehículo no está. Para nosotros sí es relevante. Ese auto también podría tener algún rastro, alguna huella, asimismo algún instrumento que él habría utilizado para cometer este execrable crimen. Él está buscando el momento oportuno para subir todas las partes del cuerpo cementadas. El carro ya denunciado, robado, o sea, el carro tiene que desaparecer, llevarlo a un descampado y calcinar todo. Por todo esto ya se inició la investigación por omisión de funciones en el caso del comisario y por encubrimiento personal contra los efectivos que resulten responsables. El viernes, la madre de Sheila brindará su declaración en relación a lo ocurrido con los denunciados. El fiscal Jimmy Morán, que está a cargo de la investigación en el caso de Sheila, sería el mismo fiscal que ha llevado y que se encuentra llevando en curso el caso de las presuntas violaciones. Y eso es lo que para nosotros es paradójicamente lamentable, que no nos brinda garantías. Este jueves la décima Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte intervino a la comisaría y recabó el registro del personal policial y las ocurrencias del 15 de noviembre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, General Tuse? ¿Por qué es que acude el propio Darwin Contori a la comisaría el día sábado, ya con todo lo que se sabía, con todo lo que había contado la madre de Sheila, y no se intervino? Ahí nos está demostrando que quienes recibieron finalmente la denuncia no dieron cuenta, no generaron la alerta en las plataformas respectivas, con lo cual pasó desapercibido. Se limitaron a recibir la denuncia y a dejarla allí. Eso es por eso que las otras unidades no han actuado. Hay una negligencia total que no se puede justificar. Tremendo, ¿no? La pesadilla que habrá vivido la mamá de Sheila todos esos días. ¿Y dónde está el jefe nacional de control interno de la fiscalía, que pone al mismo fiscal inepto, que no ha visto el caso de las tres violaciones, lo pone nuevamente en este caso de Sheila? Realmente hay muchas preguntas por contestar acá. La familia merece justicia. ¿Cómo la va a conseguir en este contexto? Les pido por favor que nos esperen unos minutos, tenemos que hacer una rápida pausa o hablemos con más aquí en 2024. Seguimos conversando con el general Tuse, con Gloria Montenegro, también aquí en Estudios. Y nos había quedado antes de la pausa la pregunta de cómo la familia de Sheila Condor va a conseguir justicia. Y también a lo que estábamos comentando en la pausa, cómo es que la Policía Nacional como institución va a lograr recuperar la confianza hoy en la ciudadanía. Creo que lo antes posible se tiene que encontrar a los culpables, a los responsables, a los que encubren y hacer justicia. Si es que no se ve esa mano clara, directa, que pone en orden, ¿no? Es el liderazgo para poner en orden. Pero lo que pasa en esta comisaría pasa en otras. Por lo tanto, falta allí, no sé si alguna norma dentro de los procesos que impida que un policía tenga la raza de contestar y decir, no, regresa a tu casa y que no se ponga las pilas, si es que eso no se sanciona, pues lamentablemente va a seguir pasando. Les he demostrado y puedo traerles muchos más casos en donde han pasado una década, dos décadas, estamos en el 2024 y la policía sigue contestando lo mismo. ¿De acuerdo? Por otro lado, desde el Ministerio y la Mujer no puede bajar la cabeza ante el Congreso. Tiene que ponerse las pilas y comenzar a trabajar capacitando los cuadros institucionales en el enfoque de género, en la 3364 y cómo abordar de manera coordinada la policía con el Ministerio y la Mujer estos casos. ¿Cómo esta familia tiene que recibir soporte psicológico, soporte social, hasta que superen el problema y ayudarlos desde la parte legal a parte de los abogados privados que puedan tener? Pero lo que me llama la atención a mí en la policía es, y permítanme que lo recuerde, pues, y los policías que pagaban 20 mil dólares, 10 mil dólares, ¿cuánto pagaban en Palacio para ser ascendidos? ¿Qué ejemplo pueden dar ellos ahora para poner orden al interior de su institución? Ya. ¿No? Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con estos dos policías que junto con Darwin Condori fueron acusados de violación hace casi dos años? ¿Van a poder ser separados, como decía el jefe de control interno, porque hasta el día de hoy siguen siendo parte de la institución policial? ¿Son policías en actividad? ¿Son parte del grupo Terna? Veamos que los procesos administrativos disciplinarios, conforme está dispuesto así en la ley, son laxos, demoran entre dos a cuatro años. ¿De dos a cuatro años? De dos a cuatro años demoran. Los sumarios, cuando se encuentran en flagrancia a un policía cometiendo un delito, el proceso sumario no dura menos de 60 a 90 días. ¡Qué horror! Porque la ley así está diseñada. ¡Qué horror! Así lo han diseñado, y eso porque yo vengo pidiendo que se derogue esta ley. Ya, pero si no es así, son cuatro años. Y son cuatro años. Por otro lado, tengamos presente que el sistema administrativo disciplinario juzga y sanciona la lesión a los bienes jurídicos de la Policía Nacional, que son la ética, la imagen, el servicio policial. La justicia militar, su bien jurídico es los delitos de función, y la justicia penal los delitos per se. Entonces, en el sistema administrativo disciplinario no se sanciona por haber violado de eso, sino la lesión a los bienes jurídicos. Es por eso, de pronto, el tema laxo. Que debe cambiarse la norma, debe cambiarse para que pueda tener un instrumento la institución de separar inmediatamente cuando ya hay una prueba de estos casos. Claro, porque la policía tiene entre sus filas, bueno, decía el general Rocha, aproximadamente al menos 600 policías en la actividad que están siendo investigados por delitos y faltas graves. Principalmente cohecho, pero aquí hablamos de otros acusados por violación sexual. Y que siguen siendo parte de la institución policial. Así es. Y eso mella completamente la imagen. Por eso, reitero, y el pedido al legislativo, que observen la 3714, que tiene que cambiar para poder separar a este personal inmediatamente. No hay otra forma de hacerlo si es que la ley así no lo autoriza. O sea, es un tema de ley. Es un tema de ley, es un tema de ley, porque no, si no vienen los recursos y terminan denunciados las autoridades que están juzgando. Y lo que es peor, esta ley 3714 dice que cuando estos administradores de justicia son sancionados, la pena es doble para ellos. Entonces, este, está hecha la trampa, ¿no? La ley debería ser derogada para poder dar justicia. Anteriormente, cuando se encontraba un caso flagrante, el infractor, policía, el que fuera, era expulsado de la institución en acto, en ceremonia. Se le sacaban las insignias de mando. Es una deshonra. Es una deshonra por ser indigno y se le votaba por la puerta posterior de la institución. Hoy ya no se puede hacer eso. Hoy hay que esperar todos los recursos que presentan. Le comentaba que incluso por no saludar a un superior, antes inmediatamente el superior sancionaba. Hoy no lo puede hacer, porque tiene que hacer una serie de trámites y cumplir con los procedimientos que dice la ley. Es que todos esos protocolos, incluso desde el ingreso y de la severidad que había antes para que un postulante ingrese a la institución policial, todo eso se ha ido perdiendo. Todo eso que había y que finalmente había una institución de la cual los ciudadanos se sentían altamente orgullosos. ¿Y cómo van a hacer ahora para recuperar la confianza? Para que la gente vuelva a confiar. Porque tanto nos han dicho, denuncien, denuncien. Cuando hay casos de violación, acoso, denuncien. Pero si uno va a la comisaría y mire. Lo que... Permítame, permítame, doctora, decirle... Adelante, adelante. Muy breve, por favor. La institución, hay buenos profesionales. La mayoría de los policías son dignos policías, buenos profesionales. Y decirle a la sociedad que confíe en su policía. Porque lo que estamos mirando son las asunciones de la regla. Sí, que manchan totalmente, no cabe duda. Pero la mayoría son buenos profesionales y no podemos perder el respeto a la policía y a las autoridades, reforzarla con normas para mantener el principio de autoridad. Ay, sin duda. Totalmente de acuerdo. No solamente normas, sino el cambio de procesos y procedimientos para mayor transparencia, para menos corrupción. Pero también en la selección de la gente que entra a la policía desde antes de estudiar. Porque no nos olvidemos que en la misma escuela, mientras estudian, te das cuenta que el hijo de fulano, sultano, mengano, que están en minería ilegal, que están en bandas, están ahí. Y entonces, todo eso tiene que verse en la reforma. De acuerdo. Y obviamente, desde el Ministerio de la Mujer, también una autocrítica, como tú dices. Pedimos la denuncia, pedimos y damos facilidades para que vayan a los centros de emergencia mujer, para que la fiscalía atienda, para las medidas de protección. De acuerdo. Pero hay un estudio que hace Natalia Manso de la Universidad Pacífico, y dice, de 200 mil denuncias, ni el 1% entra a procesos, ni son sentenciados. Por todo, lo que hemos hecho en toda la cadena y la estructura que está fallando. Gracias, señora Gloria Montenegro. Gracias, General Tuso, por habernos acompañado esta noche. Muy gentiles. Vamos a una pausa.